Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, básicamente vamos a hacer un vídeo reacción del tráiler de Fallout 4, esta vez no lo tendréis en la pantalla del tráiler, lo hice con el Mortal Kombat, pero con este no es muy aconsejable, por banda sonora y todo esto me imagino, y bueno, he estado consultando con la Network y demás, y bueno, no es muy recomendable hacerlo con ese tráiler, aunque no lo he visto ni siquiera, no sé si va a tener música, si no va a tener música y demás, pero bueno, el tráiler lo tendréis en la descripción. Yo voy a mirarlo, a ver qué tal, y le voy a dar ya, vale, Peggy 18, ya le he dado, 3 segundos, 4, 5, 6, es decir que para mí esta saga, desde el 3, yo el 1 y el 2 lo siento, pero no lo he jugado, pero desde el 3 me enamoró realmente, para mí fue un jugazo. Vale, empieza con música clásica, bueno, música clásica me refiero de la característica de los Fallout. Vale, vemos a un perrito, pastor alemán, esto está corriendo, se nota, bueno, tenemos flashbacks de lo que era antes el mundo, después de este apocalipsis podríamos decir. Este desastre, apocalipsis. Como digo, estamos viendo el motor del juego, parece ser. No es un motor que súper destaque, pero lo bueno que tiene Fallout es que tienes cientos de detalles en cada habitación, cientos de objetos en cada lugar, y eso realmente te invita a mirarlo todo, ¿no? Y sorprenderte, cada 2 por 3. Como digo, se ve muy bien, vale, vemos la cámara del perro, cómo va corriendo, buscando. Y un flashback otra vez. Gente huyendo. War never changes. 111. Madre mía. Qué juegazo, tío. Tiene una pintaza. Que es para alucinar, chaval. Madre mía, tío. Este juego... Sin palabras, o sea, es que me quedo sin palabras. Realmente me quedo sin palabras. Es que lo ves y ya parece que es enorme el juego. Parece que es gigantesco, que es... El pollacio. Madre de Dios, tío. Tanto tiempo esperando esto, tío. Y por puto fin, tío. Por puto fin. Ahí tenemos al protagonista. Y el perrito que le acompaña. Buah, chaval. Pedazo de trailer en verdad, nano. Madre mía, chaval. Me ha encantado, sinceramente. No pone fechas ni nada, pero lo veremos en el E3, me imagino. Bethesda Game Studios. Fallout 4, Xbox One. PS4, PC. Fallout 4.com. Nada más. Sin palabras. Realmente... Lo voy a ver 15 veces más. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y yo voy a ver esto 15 veces más. Porque merece la pena verlo 15 veces más. O 16 o 17. Así que nada. Chicos, nos quedamos con las ganas de más. En el E3 tendremos mucho más, seguramente. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.